¡Bien! 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 ¡Colombia! ¡Es Colombia, papá! ¡Estamos atrás, Marilu! ¡Bien! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos los gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos a nuestra tierra querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré propia tierra querida Cantando, cantando yo viviré propia tierra querida ¡Veva! 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 Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria América entera canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos signos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré ¡Veva! Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡No es Colombia! ¡Ay, ay, ay, ¡Vamos con elOS! ¡Fueba, fueba! ¡Qué rico! Cantando cantando yo viviré ¡Colombia! Tierra querida Cantando cantando yo viviré ¡Colombia! Tierra querida ¡Fueba, febre! ¡Colombia! ¡No es Colombia papá! ¡Sí, Corolla!